El Comité Galo de GAR conoce la utilidad de su envío para contribuir con el enfrentamiento a la COVID-19. Son insumos médicos y equipamiento, trae sillones de ruedas, trae otros equipos que van a ayudar enormemente aquí al hospital para la movilidad y el trabajo del personal médico. Queremos, como hemos dicho anteriormente, agradecer una vez más a esta asociación que ha trabajado con nuestra provincia durante 15 años ininterrumpidamente. El donativo tiene un costo que supera los 11.000 euros. Será utilizado en las áreas del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, destinadas a la atención de pacientes contagiados con el SARS-CoV-2. Recibirlo en estos duros tiempos que estamos viviendo, en estos momentos difíciles que estamos atravesando, sobre todo en nuestra institución, que ha incrementado el número de capacidades de hospitalización de 640 camas a más de 800 y tantas camas, pues bueno, se recibe yo creo que de manera muy satisfactoria, se recibe además con la posibilidad y con la realidad de sin duda poder, bueno, ponerlo en disposición en el menor tiempo posible de nuestro pueblo. Un tiempo mínimo se necesitará para el inventario y distribución del equipamiento e insumos médicos. Que se pondrán a la disposición de los pacientes que tienen COVID, que son convalescientes de la COVID, pero además al resto de los pacientes del hospital que se siguen atendiendo en nuestro hospital, que como lo sabemos todos, es el de la familia Cienfueguera. La Asociación Francesa de Solidaridad evidencia que Cuba no está sola en el enfrentamiento a la pandemia. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.